¡Qué brato! ¡Llegó, llegó! ¡Ay, siquiera que llegó la Mujer del Futuro! ¡Qué rico! ¡Bienvenida, Mujer del Futuro! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? ¿Cómo está esa Mujer del Futuro? Hoy que es el Día del Padre, hoy que son votaciones en Colombia, hoy que hay fútbol por la mañana, por la tarde y por la noche, mujeres. Bueno, a la que le gusta el fútbol, bien, me gusta. Y a la que no nos gusta, y a la que no le gusta el fútbol, a mí no me gusta el fútbol, no, no tengo idea, me enredo. Ayer pasaron, pasaron ahí en el grupo de WhatsApp, pasaron una muchacha que se salió la pelota de la cancha de fútbol y ¡pum! y le pegó a la muchacha, no sabía ni siquiera que la pelota iba en esa dirección. Bueno, a ver, Mujer del Futuro, ¿cómo estás? Hoy es el día número 10, llevamos 10 días en el reto, llevamos 10 días trabajando una pregunta que nos hicimos y dijimos, vamos a trabajar por estos 45 días, vamos a preguntar, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Mujer, ¿cómo se reciben las señales del Espíritu Santo? Esa es una pregunta que durante los 45 días nos estamos haciendo y estamos recibiendo respuestas. Una de las respuestas que he encontrado es que nosotras nos tenemos que integrar, nosotras nos tenemos que integrar y una de las cosas que hoy vamos a trabajar es que la mujer es un factor del éxito de un grupo. Entonces, pero antes de yo influir en un grupo, yo tengo que hacer un equipo conmigo misma, uniendo y esta mañana, hoy es domingo, todo el mundo anda en fútbol, no sé, pero me levanté y lo primero que quise, le pedí al Espíritu Santo, le pedí a mi Espíritu Santo y le dije, yo quiero entender cómo es esto del pasado, del presente, del futuro, del aquí, del ahora, yo quiero entender eso para integrarme como mujer. ¿Cuál es la tarea que nosotras estamos haciendo? La tarea que nosotras las mujeres estamos haciendo es integrarnos primero nosotras. Yo me quiero integrar. ¿Para qué? Para poder servir a la comunidad, servir a mi familia, servir al entorno donde estoy. Pero si yo no me integro, ¿yo cómo voy a servir? Dígame la verdad. O sea, yo soy un factor de éxito siempre y cuando esté integrada. Porque si yo no estoy integrada, lo que voy a hacer es una chismosa, depresiva, bipolar. O sea, bipolar somos. No me diga que usted no es bipolar porque todas las mujeres somos bipolares. Un momentico estamos de un genio, otro momentico estamos de otro genio, un momentico estamos contentos, otro momentico estamos tristes. Tenemos muy cambiantes. Pero precisamente de eso se trata. Entonces, la mujer es un factor de éxito para una sociedad. Pongámoslo así. La mujer es un factor indispensable. Hay tres factores de éxito para un equipo. ¿Cuáles son esos tres factores de éxito para un equipo? Eso fue lo que trabajamos ayer. El primer factor es que haya un nivel de empatía. Que cuando yo me mire aquí en la cámara, cuando yo me mire aquí en el espejo, yo esté tan enfocada en mí y que haya una afinidad y una empatía, que haya una comunicación conmigo. Que cuando yo me mire no me juzgue. Ese es el segundo factor. Que no me juzgue, que no me critique, que no haya una voz dominante entre estas tres. ¿Cuáles son estas tres? La niña pataletuda, la niña caprichosa, la niña, la mujer que soy hoy, que soy la del presente, que es la que está con este cuerpo, y la mujer del futuro, que es la que está en mi imaginación. Que estas tres muchachitas, que estas tres mujeres que tengo dentro de mí, no haya una voz dominante. No, yo puedo escuchar a la del futuro, yo puedo escuchar a la niña pataletuda, a la que ya vivió la experiencia, a la que ya fracasó, a la que ya perdió, a la que ya abandonaron, a la que ya se separó, a la que ya tuvo. Y la experiencia, porque la niña pataletuda, ahí donde usted la ve, es clave. Usted no la puede abandonar, usted no le puede decir, cállese y me voy a ponernos audífonos para escuchar música. No, 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 no vaya a ser eso. Dígale a ver qué quiere. A ver, yo la escucho. Escuche, escuche. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué tiene miedo? ¿Qué la estresa? Escúchela. Converse con ella. No necesita conversar mucho. ¿Sabe qué necesita? Escucharla. Dígame, pues, ¿qué me tiene que decir? Hable. Ah, pero es que uno habla solo, sí, y hable en voz alta. No hable, como decimos nosotros, no hable con la boca cerrada. Porque entonces ahí hay una confusión. Háblele como si fuera una persona al frente suyo y haga esa trinidad entre las tres. Y entonces yo voy a estar aquí en el centro, puesto que yo soy la del presente. Y aquí es donde se está comunicando mi niña del pasado con la mujer del futuro. Es aquí que se está comunicando. Entonces, escúchela. No hay una voz dominante entre las tres. Ninguna de las tres. Ninguna de las tres es la que manda. Las tres son las que saben cómo llevar esta vida. Las tres. Y entonces me pongo de acuerdo con ella. Ese es el segundo factor de éxito. No hay una voz dominante. Y tercero, la mujer ya unida en todo su ser, así, bien juiciosita, sin pelear con ninguna de las tres. Entonces, ahí sí, ya la mujer tiene la capacidad, ayer hablábamos de algo muy importante, de la capacidad de comprender. Comprende. Yo comprendo. Yo entiendo. ¿Sabe qué es comprender? Comprender es entender. Comprender es poder captar. Es poder integrar. Entonces, yo ya integro. Y ese es el factor número tres. Entonces, yo quiero, primero, yo, ¿cómo aprendo? Aprendo conceptualizando. Porque me gusta mucho qué es, para qué es, con qué se come, qué se hace. Y luego de que conceptualizo, entonces, lo aplico a mi vida y ahí ya tengo la experiencia y ahí ya entonces puedo, como decimos nosotros, pasar al siguiente nivel. Bueno. Tres factores de éxito. Y entonces, eso, eso, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira que no, no, no puedo. Yo no sé si. A ver. Leí. Hola, ¿cómo estás? Ay, yo veo si me sale aquí. Hola. Hola, ¿cómo estás? A ver. Ok. Sí, ya veo que sí se ve. Bueno. Voy a leer los tres factores de éxito que predicen el éxito de un equipo humano. ¿Cómo uno recibe las señales del Espíritu Santo? Que ese es el tema. Mira, uno recibe las señales del Espíritu Santo por medio de un libro. A veces en un libro, puede ser que no un libro, el completico, no leas sino una frase y esa frase te dice, oh, lo entendí. Un libro. Por medio de un video. Puede ser que ahorita estás desprogramada porque hoy es día del Padre. El Padre está viendo el fútbol y nosotras, las mujeres que no nos gusta el fútbol, ¿dónde nos quedamos? Estamos como cuando uno sale, está fuera de contexto. Y a lo mejor te dio por mirar ahí en Facebook y decir, mira esta loca que todos los días habla y la voy a escuchar. Y puede ser que hoy encuentres una revelación del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de mis palabras. Yo a veces estoy escuchando algo, un video, y me gusta ese video, lo escucho, lo veo, y yo, oh, me gustó. Me gustó ese video, tiene algo, tiene un mensaje. Entonces, de esa manera es que nosotros recibimos las señales del Espíritu Santo. Cuando yo leo algo, pasa una publicidad y digo, ve, mira, me parece interesante. Entonces, de esa manera. Entonces, ahorita vamos a leer y le vas a pedir a tu Espíritu Santo que te ilumine y que te revele en el momento que estés escribiendo. Ya me dijeron que habían comprado los cuadernos. ¡Ay! Inés, ya tienes tus colores, bravo, qué bien, qué bien, ya tienes tus colores. Cuando usted sienta a esa niña, cuando usted hace esto, coge los colores y le dice a la niña, ¡ay! Vamos a pintar, vamos a jugar, vamos a entender cómo integramos, cómo comprendemos esto. Mira, ahí se revela el Espíritu Santo. Cuando tú escribes, cuando tú rayas tu cuaderno, ahí está escribiendo el Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, no el mío, es el tuyo. Pero entonces, ahí se va revelando. Mira, hay unas... Me encanta porque a veces veo tantas cosas. A veces, a veces, yo soy el observador. Veo tantas cosas y yo digo, ¡guau! Me da como un escalofrío porque yo digo, ¡guau! Todo lo que se me va revelando, todo lo que se me va saliendo como a la luz. Y cuando yo lo entiendo, entonces ya puedo decir, ok, paso al siguiente nivel. Listo, entonces, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Qué creo que pasa? Ay, Dios mío, ayúdame. Me va dando como un desesperito. Oiga, ¡gol! ¡Gol! ¿De quién? Oiga, ¡gol, gol, gol! Y se gritaron que seguramente fui a México, me imagino yo. Pero bueno, yo seguiré aquí con mi información. Ok. ¿Qué día es el día de hoy? ¿Cómo está tu hoja? ¿Cómo está tu futuro? Hoy, en blanco. ¿De qué lo vas a llenar? Del aprendizaje y de los mensajes que nos va a dar el Espíritu Santo. Aquí está. Él está aquí. Él está dentro de ti. Ahí está. Míralo acá. Está en este lapicero. ¿En serio? Sí, pero es el tuyo. El mío está aquí conmigo. Entonces, hoy es el día número... 10. Entonces, ¿cuál es el título de la obra hoy? Hoy es la mujer del futuro. Hoy es el día 10. Del reto. De 45 días. Con María Inilda Cardona. No se la vaya a olvidar los dos apellidos, señorita. López. ¿Cuál es el día de hoy? La mujer del futuro sabe. Así, póngalo así. Dígase todos los días, reprográmese. La mujer... Del futuro... Del futuro... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Y dos puntos de amor para que usted sepa qué. ¿Qué es lo que usted sabe hoy? Yo sé hoy que yo soy un factor... Yo soy un factor de éxito. ¿Usted no le parece muy bacano, mujer? ¿Usted sabe eso? Usted es un factor de éxito. Usted es un factor de éxito en su círculo, en su sociedad, en su familia, en usted misma. Usted es un factor de éxito. La mujer tiene la capacidad de abrazar, de integrar, de... No, es que me encanta, me fascina. Entonces, yo soy un factor de éxito. Y voy a leer, entonces, voy a leer... Un momentito, que tengo mucho calor. Vamos aquí. Voy a leer el tercer factor de éxito, que ayer dijimos que lo íbamos a trabajar hoy más. Entonces, dice... La presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más a sus integrantes. Debido a que su percepción es instantánea. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos mujeres? Una cosa que se llama percepción. Percepción. Esta percepción me gusta. Percepción. La percepción es instantánea. Sin necesidad de razonamientos. Déjese llevar por su percepción. ¿Dónde está su percepción? ¿Qué la hizo? ¿Para dónde la mandaste? ¿Para dónde se te fue la percepción? Deciden su camino con el corazón. Entonces, mujer, usted sí está involucrando el corazón. A ver, ¿dónde está? A ver, mujer, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está su corazón? Mujeres, ¿qué hicieron el corazón? Lo pusieron, lo pusieron de piedra, ¿cierto? Pusieron un corazón de piedra porque les ha ido muy mal en la vida. Pusieron un corazón de piedra. Voy a ir dibujando. En la medida en que voy leyendo, voy dibujando. Un corazón, entonces. La presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más a sus integrantes. Entonces, yo lo que hago es comprender. ¡Oh, my God! ¡Qué maravilla! Comprender. Comprender. ¿Cómo les parece? Ese es mi trabajo, comprender. No, pues tan comprensiva. Comprender. A los integrantes. O sea, que ¿cuáles son los integrantes que yo tengo? Comprender a los integrantes. ¿Cuáles son los integrantes? ¡Ay! ¿Cuáles son los integrantes? A ver, a ver. ¿Cuáles son los integrantes que tengo? Yo tengo tres integrantes. ¿Cuáles son? Es que, es que antes de que, antes de... ¡Ay, señor! ¡Ay! ¿Cuáles son los integrantes que tengo? ¡Ay! Yo tengo tres integrantes. ¿Cuáles son? Tengo... ¡Oh, my God! Tengo el pasado. La niña. Que está en el pasado. Tengo la del futuro. Que es la mujer loca. Mujer futuro. ¿Por qué loca? Porque ella habla de cosas que no ve. Entonces, el mundo la ve como una loca. El futuro que es la loca. Y tengo esta que es hoy. Está aquí. Ok, ok. Ok, ok, ok. ¡Ay, ok, ok, ok! Estoy entendiendo, estoy entendiendo. Aquí. Aquí. Y entonces, ¿qué? Tengo tres integrantes. ¿Cuáles son los integrantes del equipo suyo, mi amor? A ver, ¿cuáles son los integrantes de su equipo? Antes de ponerse a buscar por allá. Que el marido que está viendo fútbol, que no me para bolas. Que yo estoy aquí en pijama, bien sexy. Oiga, una mujer en pelota al lado del marido viendo México, jugando México. ¿Con quién es que juega hoy? Usted se imagina que a usted la van a parar bolas. No la voy. Se van a ver. Mi amor, deje de estar prestando atención. Que la llamen. ¡Ay, mi amor, pógame cuidado! No, 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 no. Imagínate, mi amor. No te van a poner cuidado. El peor momento para que le pongan cuidado. Mejor pongámonos a dibujar nosotros aquí. Hola, pa, ¿cómo está? Estaba votando. Ya vine a votar. No había... Yo... Ah, bueno. Estoy haciendo el video, pa. Ah, bueno, bueno. Hágalo, pues, ya. Bueno. Entonces, yo que tengo que comprender. Comprender es integrar. Comprender es entender. Y voy a entender a los integrantes. ¿Cuántos son los integrantes que yo tengo en mi equipo? Yo tengo la niña pataletuda. Me tengo a mí, que estoy en el presente. Y tengo la loquita, que es la del futuro. Que tiene un poco de ideas. Y es como loca, que nadie la entiende. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Comprenderla. Entenderla. La mujer tiene percepción. La percepción, ¿dónde está? Está en los sentidos. Es lo que ya... Como que tiene corazonadas. Entonces, ella trabaja con el corazón. ¿Cómo le parece, pues, que la mujer trabaja con el corazón? ¿Usted sabía que la mujer trabaja con el corazón? Listo. Sigo leyendo porque es que estoy escribiendo lo que la niña va entendiendo cuando voy leyendo. Entonces, la presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más a sus integrantes. Debido a que su percepción es instantánea. Y es que nosotros no le ponemos cuidado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es instantáneo. Ay, es que le damos tanta vuelta a la vuelta. Esto es instantáneo. Tengo que poner instantáneo. Percepción instantánea. Instantánea. Esa me queda una inquietud grande. Espérenme y verán que ahorita... Ahorita trabajamos esto. Cuando una cosa es instantánea... ¿Qué es instantáneo? Algo instantáneo. ¿Qué es algo instantáneo? ¿Ustedes saben? Me queda la... Me queda... Voy a trabajar un poquito esa. Dado que su percepción es instantánea. Ay, es instantáneo. Ay, instantáneo. ¿Qué es? ¿Qué es instantáneo? Necesito esa información. ¿Qué es? ¿Qué es instantáneo? Es instantáneo. Eso fue instantáneo. Eso fue de pronto. Eso fue... Ah, así apareció. Y la contestación ahí mismo es instantáneo. ¿Qué es instantáneo? ¿Qué es su papá? Llamar a un celular y el mismo contestar en Estados Unidos ni a la vez. Eso es instantáneo. Pero instantáneo. O sea que yo soy instantánea. Claro. Ay, qué mosura. O sea que usted tiene una hija instantánea. Claro. Ok. Vea. La presencia. Es que esto me lo voy a... Esto es como cuando uno lee un libro y lo lee palabra por palabra y lo saborea y se lo come y lo disfruta. Llegó Ana María. Llegó mi amiga hermosa, divina, preciosa. I love you. I love you. I love you. Hermosa. A ver. Cuando uno lee así, el Espíritu Santo me está dando una información que yo necesito saber en este preciso momento. Y me puede llegar a través de un libro, un video, un audio, un algo, por medio de este lapicero. Cuando escribo es el Espíritu Santo que escribe. Y ok, listo. Entonces, la presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más a sus integrantes debido a que su percepción es instantánea, sin necesidad de razonamientos. O sea que cuando uno empieza a razonar, la caga. Ah, ok. Deciden su camino con el corazón. Dicen la verdad con compasión. O sea que también se trabaja la compasión. Ay, mujeres. Compasión. ¿Y qué es compasión? Ay, no tengo muchas cosas. Ay, Dios. Si Dios que es que yo, yo ahí mismo entro a razonar. Si ven que es que yo soy muy de razonar. Si ven que es que yo tengo una educación totalmente racional. Si ven cómo es, porque es tan difícil que el Espíritu Santo me llegue información. Porque es que no la dejo, la bloqueo. ¿Saben por qué? Porque yo todo lo pregunto. ¿O será que eso está bien? Ay, no sé. Hasta ahora no sé tampoco. Entonces dicen la verdad con compasión. Dicen la verdad. O sea que usan la lengua. Y saben que la lengua es la antena del corazón. ¿Usted qué dice con la lengua chismosa? Oiga, viven hablando de los demás, hablan cosas que no deben de hablar, dicen la verdad con compasión, no con rabia. Usted con rabia lo que dice son barbaridades. Usted con rabia lo que dice son cosas que dañan. Usted con rabia lo que hace es que mata. La lengua mata. La lengua, esta, que es como es de chiquita y está dentro de esta. Ay, ya me está llegando una información. Ya, lengua. La voy a poner ahí porque necesitamos hablar de la lengua. Las mujeres con la lengua podemos, es más, en este momento me estoy acordando que nosotros cuando le hablamos a los hijos y les decimos cosas, los podemos maldecir y eso queda de generación tras generación. Porque la lengua es, o es sagrada, o daña. ¿Cómo hablo yo? Con compasión, digo la verdad con compasión. Dicen su, este me interesa, voy a ponerle aquí un retenido porque este lo voy a trabajar. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Dicen la verdad con compasión? ¿Usted está segura que usted dice la verdad con compasión? ¿O usted dice y habla como una loca? Mucho cuidado. Venenosa. Ay, qué susto. ¿Cuántas palabras venenosas digo al día? Escuchan su cuerpo. ¿Usted escucha su cuerpo? ¿Usted escucha su cuerpo? El poder de la palabra, exactamente Ana María. Dicen la verdad con compasión. ¿Cuándo yo uso la palabra con compasión? Escuchan su cuerpo. En estos días tenía yo la mano enferma. ¿Se acuerdan que les había comentado que tenía esta mano? Papá, ¿qué estás haciendo? Te la ando a papaya. Y tan hermoso este viejo lindo. Mira, en estos días estaba, les había dicho que tenía la mano que me dolía acá. Mira, ya no me duele. ¿Por qué? Porque escuché la mano. Y le dije, mano, ¿usted por qué me está doliendo? ¿Usted qué le está pasando? Hablé con ella, la escuché. Y lo que me dijo era que a mí me daba mucha dificultad recibir. Y que yo estaba lista para empezar a recibir. Y que yo tenía que empezar a recibir. Y miren, se me quitó el dolor. Entonces, y la menopausia. Esos calores. ¿Qué le pasa con los calores? Lo que pasa es que no quiero aceptar que estoy así ya con 50 años y me desespera este calor. Entonces, eso es aceptación. Y el cuerpo, el cuerpo habla. Usted lo escucha. Usted escucha su cuerpo. Tiene dolor de cabeza. Hay algo que le está diciendo la cabecita. Hay algo que usted no está, que no puede entender, que no puede aceptar. Se le está cayendo el pelo. Porque quiere controlar todo. El cuerpo habla. Todo. Todas las cosas del cuerpo hablan. Entonces, dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo. Yo creo que yo a este, a esta. Miren, no es sino, miren, miren lo que es. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce líneas que hay acá escritas. Pero con tanto poder que la verdad le voy a dar más importancia a las palabras. Le voy a dar más importancia a cualquier palabra que escucho, que me resuena. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo. Improvisan. Se ríen. Y la sonrisa otorga la luz en cualquier lugar. Usted se está riendo hoy. Ya se sonrió. O está como una fiera furiosa porque el marido está viendo el partido de fútbol. Déjelo que vea su fútbol allá. Allá están todos los hombres aquí de mi casa. Están viendo el partido. Ok, yo sigo con mi programa. Yo sigo con mi niña. A ver si la pongo de acuerdo. En vez de irme a hacer allá un drama. Usted es la luz de cualquier hogar. O cuando usted llega y uno dice, oh my God, llegó María Imelda. Qué pereza. Cómo es de chismosa. Cómo es de conflictiva. Ay, no. Llegó María Imelda. Ay, qué horror. Y la gente hace así apenas llega María Imelda. Además, tiende a conservar la tradición y los recuerdos. Es más perseverante. Precavida. Se interesa por las personas. Actúa como un todo. Más movida por la compasión. Viviendo las experiencias. Está acercándose con su delicadeza. Y una gran influencia positiva sobre los demás. Apá, esto está escrito en un libro. Pero así sí es la mujer. Yo no le veo nada a la mujer así. Esto es como todo lo contrario. No, mujeres. Tenemos que trabajar mucho. Voy a cerrar el libro porque tengo, aprendí hoy mucho. Y lo importante de lo que yo aprendí hoy es que lo voy a empezar a aplicar. Ahí no está escrito que la lengua es la antena de corazón. Eso fue, eso fue el Espíritu Santo. Porque a veces vuelve y juega. No le hago caso. No le hago caso. No le hago caso al Espíritu Santo porque siempre estoy buscando por allá lo que no se me ha perdido. Entonces, miren lo que yo aprendí hoy. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntamelo. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? A ver, yo les voy a contar qué aprendí hoy. Miren lo que aprendí hoy. Aprendí. Primero que es el día número 10, que llevamos 10 días en el reto y estoy feliz. Aprendí que la mujer del futuro tiene que venir todos los días aquí a este cuerpo. Viene a visitarme. Y aprendí que voy y recojo a la niña del pasado y le digo, mira lo que te traje. Te traje un cuaderno. Mira los colores. Mira los colores que tengo para ti, mi muñeca hermosa. Y le entrego la bolsita. Mira, 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 mira. Mira, esos colores son para ti. ¿Qué cosa más hermosa? Usted ya compró los colores. María ya compró los colores. Inés ya compró los colores. Luisa ya compró los colores. Ana María ya compró los colores. Es que somos unas niñas muy hermosas. Cuando usted le compra los colores a la niña, esa niña se pone tan feliz. Ella dijo, ay, vino mi mamá, vino mi mamá hermosa. Porque es que nosotras somos la mamá de esas niñas. ¿Y dónde está ubicada la mamá? En este cuerpo. Hoy, aquí, en este presente. En este instante. ¿Qué es instantáneo? Instantáneo. ¿Es en este instante? Instantáneo es aquí y ahora. Ah, eso es instantáneo, papá, ¿cierto? Claro. ¿Aquí y ahora? Sí, es. Oh, yo soy instantáneo. Para mi papá yo soy instantáneo. Ay, qué emoción. O sea que yo estoy con mi papá. Mírenlo. Qué emoción. Papá no coma mucho. No, no. No, no. Qué hermosura. Yo soy instantánea para él. Porque estoy aquí haciendo el video. Y él está en Colombia, en Medellín. Y está en la cocina. Y yo fui con él instantánea. O sea que estamos en el instante. Vea. Me había quedado pensando que era instantánea. Y ya me llegó lo instantáneo. ¿Cómo es que usted dice? Yo soy instantáneo. Así es, de una. ¿Qué le es de una? De una, instantáneo, de una. Dice que yo tengo un medio, quien es normal y otro menos. Y ya le cambié. Ok, es instantáneo. Ok, entonces. A ver. Integremos. Papá, pues, dijo. Yo estoy muy guiado. Entonces, estamos en el día número 10 del reto de 45 días con Marinelda Cardona López. Con los dos apellidos. Me hace el favor. Ana María Garzón. Y el apellido no se le olvide el de la mamá. Y si es el del esposo, quítese ese y póngase el suyo real. Porque usted no es de su esposo. Usted, la sangre suya es de su papá y su mamá. Y si alguna vez se lo quitó, pues, vuélva, se lo va a poner. Porque nosotros necesitamos decodificar los apellidos. Ok. Estamos trabajando por dentro. El ADN. Ah, el ADN lo estamos trabajando también. Ese ADN me encanta. Ahí tengo mucha información que tenemos que trabajar. Demasiado. Estamos trabajando toda la codificación que está en el ADN y que viene en esos apellidos. Cardona López, por favor. Si se quitó el apellido y se puso el apellido de su esposo, me hace el favor y me borra y coloca el apellido de su papá. Y si se había quitado el apellido de su mamá, me hace el favor y se lo ponía. ¿Oyó? Bueno. ¿Listo? ¿Entendió? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotras estamos trabajando, mujeres? El corazón. Yo estoy entendiendo. Uy, me lo voy a poner así como acá. A dibujármelo aquí en toda esta. Quisiera como ponérmelo así. Mira, ese es el corazón. Estoy integrando. Esto es integrar. Es así, mira. Esto es integrar. Es que esto es maravilloso. Es que es en el corazón que yo estoy integrando. Entonces, resulta que yo tengo que comprender a los integrantes. Mujer, usted comprende a sus integrantes. Todos los días es la misma cantaleta. Sí, todos los días es la misma cantaleta. Hasta que algún día me lo aprenda. ¿Hizo gol México? Ay, por ese fue el grito. Ok. Comprender a sus integrantes. Entonces, ¿saben qué? Yo que entendí hoy. Le digo qué me dijo el Espíritu Santo ahorita. Miren lo que me dijo. ¿Se acuerdan? Miren esto. Es que esto es maravilloso. Dios es tan lindo conmigo. Dios es bello. Yo lo amo. Yo amo a Dios. Yo amo a mi Espíritu Santo. Mira, en esta línea, aquí está el pasado. Aquí está el futuro. Y aquí está el presente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Integrar la niña del pasado, la niña del futuro, aquí en el presente. Y esto es la famosa cruz que yo tanto he querido tener información. Eso es integrar. Es integrar el pasado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo me sentía como crucificada? Estoy para allá, que la niña me tira. Estoy para allá, que la del futuro me tira. Y yo soy una inestable, una bipolar, porque no me he podido acomodar. Pero si yo... Estas dos manos, este que está por aquí, es que esto es una crucifixión. ¿Esta es la crucifixión? Mira, estoy crucificada. ¿Quiere más? ¿Quiere más crucifixión? Ana María, ¿qué está? Queda inmovilizada. Con el pasado por allá, con el futuro por allá, y embolatada en el presente, porque está inmóvil. Oh my God, yo no lo había entendido. No lo había visto. Claro, que el Espíritu Santo no existe. Claro que existe. Aquí está. Y me lo acabo de decir. Me lo acabo de explicar. ¿Dónde me lo dijeron? Me lo acabo de decir en este preciso momento. Estoy crucificada. Claro, mira, estoy inmóvil. ¿Cómo me muevo? Entendí. Qué bien. Y entonces, ¿dónde lo integro? Aquí, en el corazón. Hoy. Y entonces, ¿qué es? Cuando es instantáneo. ¿Qué era lo que habíamos dicho? Instantáneo es aquí y ahora. Voy a integrar. Aquí y ahora. El pasado, el presente. Perdón, el pasado, el futuro y el presente. Y ¿dónde lo integro? En el corazón. Entonces, ya me puedo mover. Pero ¿hacia dónde me voy a mover? Ya no hacia los lados. Me voy a mover hacia arriba y hacia abajo. Ah. Me cayó otro veinte. Ah. Ana María. Me acabo de caer como cincuenta veintes. Ah. ¿Qué? ¿Qué es esta belleza? Ya me puedo mover. Hacia arriba y hacia abajo. Ay, María, mi amor, se llevó cincuenta y dos años para entender esto. ¿Qué es esa emoción? Gua, oh, gua, oh, gua, oh. Guau, guau, guau. Mira, una cosa lleva a la otra, ¿no? Así es. Hace tiempo yo quería saber cómo es que funcionaba esta belleza. Ah, parezco una niña chiquita. Ay, es que si ven a la niña chiquita, cómo se alegra cuando le ponen cuidado. Si ven a la niña chiquita, ¿quién es la que le hacen las revelaciones? ¿Sí ven cómo funciona esto? Pero si lo puedes ver o no lo puedes ver, a ver, o es que yo soy la que me emociono, yo solita aquí conmigo misma. Es que yo estoy feliz porque le puse cuidado a la niña, la niña, la que, ay, miren, esa niña que usted tiene, Ana María, es una berraca. Esa niña le da una información que usted no sabe. ¿Sabe por qué? Porque ahí están las memorias. Y ella va y busca por allá en el pasado y hace unas cosas y hace unas conexiones y si usted le presta atención, porque la que está escribiendo es la niña y es el Espíritu Santo el que me está diciendo la información a mí. Cuando usted escribe en su cuaderno, vea, esa hoja que usted hace, Ana María, es sagrada, esa hoja que usted está dibujando, es sagrada, vea, Inés, lo que usted está escribiendo en esa hoja, eso es oro puro. Esto, esto lo voy a mandar enmarcar, tómele una foto, claro, tómele una foto, porque es que esto es pura sabiduría, pero es tuya. Es que este cuaderno lo hice yo con mi mano, con mi sangre. Y el suyo, Ana María, lo hizo usted con su mano, con su sangre. Y el de Inés y el de Luisa son diferentes. Ningún dibujo es igual, porque cada una recibe diferente información. Ana María ayer recibió una información que yo decía, ¿cuá? Cuando ustedes me pasan esas fotos, yo digo, ¿cuá? ¿Qué? Esa fue la información que recibió Ana María ayer. Y esa es la información que estoy recibiendo yo hoy. ¡Oh, my God! Entonces, cada día el Espíritu Santo dice, voy a morar más en ella, porque ella me está integrando, porque ella está. ¡Qué mujer tan hermosa! ¡Qué mujer tan linda! Yo quiero estar ahí en ese cuerpo, porque yo soy el cuerpo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en mí. Porque entonces dice, ¡ah, qué bacanería vivir en ese cuerpo! Él dice, ¡oh, my God! ¡Qué maravilla! Me voy a quedar ahí con María María ayer todo el día. Y se va a quedar ahí, va a quedar ahí impregnada usted todo el día. Va a quedar usted con ese sabor todo el día. Y ahorita nos vamos a ir parando de nuestros esposos, y no vamos a hacer pataletas, ni vamos a hacer nada, sino que vamos a llegar tan contentos. Y vamos a decir, ¡ay, estoy tan contenta! ¡Ay! Tuve una revelación, ¡qué belleza, qué hermosura, qué preciosura! ¿Entendiste? Bueno, a ver, necesito que me pasen las fotos. Voy a pasar la foto. Ah, verdad que es que mi papá está aquí en la línea. Bueno, ahorita les paso la foto a ustedes, me pasan la foto. Luisa, ¿dónde está la foto? Inés, ¿dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Toni, estoy ocupada. Mira aquí, le digo a Ana María para que lo regañe. Cierro aquí y me voy. Mira la crucifixión aquí. La bendita cruz. Le estaba pidiendo al Espíritu Santo que me revelara, que me dijera cómo yo entiendo la bendita cruz, cómo entiendo esa cruz, cómo atravieso. Y resulta que mientras que yo esté en el pasado, en el futuro, y no esté aquí en el presente, ¿cómo estoy? Estoy crucificada. Y entonces yo cómo me puedo mover hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba voy al cielo, voy por mis ideas y vengo y las planto en la tierra. Y es así que funciona esto. Y estoy así. Y entonces, oh my God, qué bacanería. No, no les parece muy chévere. Vamos a seguir trabajando estas palabras que escribí aquí. Las vamos a trabajar palabra por palabra. Vamos a trabajar la percepción. Vamos a trabajar la compasión. Vamos a trabajar el aquí y el ahora. Vamos a trabajar el momento instantáneo. Vamos a trabajar la comprensión. La compasión para podernos mover de una manera vertical, en una forma instantánea, en el aquí y en el ahora. Mira, usted no sabe cómo usted recibe las señales del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Bueno, eso fue lo que yo aprendí hoy. Quedé feliz, quedé muy contenta porque pude entenderlo. Y lo más importante es que lo voy a empezar a integrar a mi vida. O sea, voy a empezar a llevar esto a cabo. Voy a empezar a trabajar en esto como lo estoy entendiendo. Porque estoy uniendo distintas informaciones. Bueno, mañana nos vemos. Feliz Día del Padre y a los padres que están aquí. Hola, Bibi, ¿cómo estás? Maritza, Ana María, Astri. Hola, Astri. Astri, por ahí está Heriberto. A saludarlo, ahorita lo llamo. Bueno, mujeres, I love you so much. Chao. Feliz Día del Padre, a las mujeres. Ah, no, por ahí decía el muchacho que no le dijéramos Feliz Día del Padre y a las mujeres, que porque ya le dijimos el Día de la Madre. Ok, está bien. Bueno, chao. Chao.